feliz noche mi gente queriéndoles grabar amigos desde temprano pero por una cosa u otra nada son las 8 de la noche estuve muchachos de arriba para abajo hoy tenía cita en las uñas me hicieron mis uñitas en días pasados me hicieron la mamografía que me la hago casi siempre para octubre es la como el mes de sensibilización de la cáncer de mama entonces trato de hacérmela siempre en octubre y también muchachos estuve con silvia como les parece que silvia me llamó hace como creo que una semana toda contenta porque ya tienen apartamento ya se mudaron de donde la amiga y se fueron a un apartamento y me hizo el tour hicimos una video llamada y me hizo el tour es como un nosotros le llamamos aquí tan house que es abajo es la sala el comedor la cocina y en el segundo piso son las habitaciones y quedan también dos baños creo y medio lo más de lindo está muy bonito tiene balcón todo chévere y entonces me dijo voy para miami entonces vino pero vino así rápido vino ayer y entonces ya tenían el carro de la mudanza el camión tenían todo este me la pasé con ella casi toda la tarde me fui para allá a ayudarles a subir un poquito las cosas aunque ya tenían casi todo lleno la como más de la mitad del camión porque había otra amiga y también estaba dani y almorzamos ahí juntos y nada charlando y de todo pero no tuvimos tiempo de nada de nada porque ya ellos tenían que irse ellos se fueron así que van en camino ya llevan más arriba de orlando yo hablé con ella y todo y estaban lo más de contenta pudimos compartir ahí le dije bueno señorita tenemos que compartir aunque sea así un pitico un momentico y si compartimos ahí un poquito y ya así que fue hoy fue de locura que no pude grabarles pero mañana les sigo grabando no se me preocupe estoy por aquí preparando unas tortillas porque quiero hacer pastel azteca y el pastel azteca se hace con tortillas hechas a mano pero frías o sea entonces las voy a hacer ahorita porque el pastel azteca lo voy a hacer mañana y también que ferro le encanta llegar no demoran llegar fecho y a él le encanta cuando la casa huele así tortillas le gusta mucho así que huele a calor de hogar muchachos ustedes ya saben cómo hago las tortillas ya les he compartido muchas veces porque me preguntan y me preguntan pero ya saben que son tres de más seca uso yo y una de harina de trigo y agua y agua y ya hasta que la masa esté más o menos blandita pero que no se te pegue tanto y ya sabe por qué muchachos prendí la cámara más que nada porque pues quiero contarles ustedes saben que yo siempre les cuento aquí las cosas buenas y lo no tan bueno también yo les cuento de amigos como les parece que hace como después de que llegamos desde viaje de dubai como a los cuatro días yo creo que fue joelito empezó con diarrea y nosotros pero porque si tiene la misma comida porque que comería y bueno viendo y duró dos días con diarrea pero él igual hacia las mismas actividades caminaba comía seguía comiendo y tomaba agua y dormía y bien entonces ya se le pasó duró como una semana bien y luego amigos otra vez volvió y le dio hace como creo que fue como cuatro días le dio otra vez diarrea amigos pero esta vez con sangre entonces pero qué será que lo saqué allá afuera pues sabe que ellos comen a veces una gramita como un pastico y dije lo voy a dejar ahí a ver si busca o si come todo pero no nada siguió con diarrea al otro día igual pero lo que me preocupó es que yo elito duro 24 horas sin comer yo le rogaba o le hacía así para que comiera y no quería comer y él es bien trago citó él siempre está comiendo buscando a ver qué come todo el tiempo y no quería comer y tonina y acostado durmiendo todo bien no fue que se sintió mal y empezó como a temblar así como que tenía dolorcito seguro y yo ay dios mío el perrito ustedes saben amigos que el perrito está muy viejito y lo único que se la pasa es durmiendo ya después él no juega ni nada ya sé creo que año y medio dos años y entonces cómo les parece que que se alivió de repente se siguió bien al otro día empezó a comer y empezó y bien yo llamé al veterinario a preguntarle qué y me dijo que ellos no pueden hacer nada porque el perrito imagínate que él cumple en enero 19 años dijo que está muy viejito el perro entonces que no pues que no no había nada que hacer ahí muchachos yo la verdad no quiero que se me vaya yo elito pero no quiero que vaya que sufra no quiero que que tenga dolor o que no quiero que sufra pero tampoco quiero mandarlo a dormir porque es lo que le recomiendan a uno si ellos están en mucho dolor mandarlos dormir pero él no ya se le quitó la tenía como frío o seguro tenía coliquitos o quizás se le quitó eso se le quitó entonces hoy comió hizo del baño la segunda vez que hizo él sí lo hizo blandito blandito y con un poquitico de sangre se le había quitado entonces yo estoy amigos que no sé no sé no sé me duele tanto verlo así porque ya antes caminaba como una hora comía caminaba y caminaba caminaba y luego se quedaba dormidito como unas tres horas ahora va y come iba y se apuesta a dormir y está estado dormidito 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 yo lo levanto antes nomás yo con lo de suelito y le hacía así y el ánimo se levantaba para comer o para ir al baño o para sacarlo ahora yo le hago así no más me voltea a mirar así entonces yo lo yo lo levanto lo cargo y ya lo llevo afuera pero está como muy como les está como muy débil está débil el perro y hoy comió comió bien comió dos veces comió y se comió toda la comida eso me tiene un poquito triste porque yo no quiero que él se muera o sea eso no es así yo no quiero que se muera pero yo no quiero que sufra tampoco ni quiero verlo así me da mucho pesar porque está 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 débil el perrito pero yo me dijo yo creo que él no va a alcanzar a llegar a a diciembre no 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 está malito y si de verlo así acostadito todo el tiempo y eso yo estoy pendiente de él y eso pero es duro muchas es duro cuando no quiere un perrito a ustedes se les ha muerto aquí mucha gente me ha dicho sandy a mí se me murió mi perrito y mi gatito y uno los quiere como si fueran unos hijos de uno y ese perrito que ha durado tanto tiempo y así fue muy buen perrito que fue muy obediente muy lindo muy juguetón ayer era tan lindo y el otro día en facebook ahí me salió ustedes saben que le sale a uno cosas viejas que no puso me salió vídeo de hace ocho años amigos y ese parece a un muñeco de peluche todo peludo y brincando y jugando y todo al día siguiente buenos días familias como amanecen estoy por acá moviendo las muebles a fercho porque quiere darle mira cómo está el patio tiene un tiempo que no lo limpia te dijo ahí quiero darle una lavadita te le voy a correr todo eso para allá como tiene rueditas voy a moverse lo para que se le haga más fácil por acá mira hay una jungla están tan lindas esas mata miren ésta se ve se ve la selva aquí tropical abandonada y éstas también están más de lindas mira sino que como nos habíamos ido llovió tanto miren eso pero nos gusta dejarlas ahí hasta las de adentro sino que percho pues las entra ahí mismo cuando llegamos las deja aquí porque aquí les cae la lluvia cita y aparte sombra y no se nos mueren adentro estoy amigos lavando porque la ropa del gimnasio esto es las sábanas de afuera de las sillas también las voy a echar a lavar y las toallas ahí ya saben muchachos que siempre sabe yo cambio las toallas de bañarnos como por acá cinco días entonces siempre sale sale mucha ropa esto amigos esto se acuerdan el mueble que me regaló gonzalito empezamos el proyecto con fecho empezamos a hacerlo desde que lo le pusimos plástico y de todo que para y con no pudimos ya después nos pusimos a otra cosa pero si lo voy a hacer para yo creo para navidad para la decoración del cuarto es lo quiero poner en el cuarto porque es así larguito una silla lo más de linda vamos a ver cómo organizó bien bonito porque está grande ese está grande lo más de precioso pero hay que modernizar muchachos tengo a mi joelito por acá afuera hay que guillita que hay que bañar este muchacho hola buenos días estamos temprano ya desde temprano trabajando porque vaya que para mantener las cositas bonitas hay que darles servicio mírelo como está comer 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 si comer súper bien sino que me lo traje para acá porque yo he notado que le gusta estar junto a mí como mantengo aquí en la computadora ahorita me voy a sentar un momentito a hacer un top nail y eso para sacarle soy un flow entonces me lo traigo para acá un ratito y ahora más tardecito tengo que bañar y como a él le gusta mantener aquí en esta habitación entonces bueno ahí tengo una caja que me envió una compañía ese es un arbolito de navidad entonces pero pues todavía como por ahí en una semana lo voy a armar o más o menos aquí nos tocó ponerle así porque ya saben les he contado que él se mete y él no da reversa no puede allá pusimos el bote de basura porque hay un espacio una vez se metió ahí y eso era él no ya no ladra pero si aúlla cuando ya se siente muy cansado entonces me toca así para que él pueda salir así ponerle y mire por acá están las dos camitas porque ahí les va chistoso duerme aquí un ratito que camina un rato y después viene se acuesta aquí mucho mucho más tarde vean amigos aquí al hombrecito pero no quería cortarle un poquitico le corte aquí medio arriba pero no se deja él no se dejasos y tiene fuerza dile y mi mami y dice mi mamá me puso de navidad porque ella ya está sacando todo en navidad también un carita suavecito y se pone más ahí se pone bravo porque ya quiere irse a caminar parece que el baño le da como energía oiga el otro cree que le estoy mimando a él le da como energía y empieza camine 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 a ver una hora una hora eso anda por todos lados pero me toca cuando yo estoy aquí lo dejo pues que camine por donde desea para porque yo sé que yo lo pudiera rescatar si queda por ahí atrancado pero cuando está solito si le lo dejo allí en un solo lado nos vamos a dar una desayunadita porque estos trabajadorcitos necesitan rellenar energías hay veces que uno se acuerda de los animalitos que ha tenido a través de la vida yo me acuerdo que tuvimos nosotros que era un pequeñez pequeñez que le llamábamos la negra y bueno la perrita esa estuvo siempre con nosotros bien buena que era y a mí me quería mucho y yo también yo me acuerdo de que fuera yo creo que yo tengo una foto con la perrita yo estaba chiquita de haber tenido unos tres añitos no es una foto que que tú me mostraste con la perrita abrazada así ella ella feliz con uno pero que yo digo guau como uno se apega a todos los animales tu mamá se puso yo digo que se puso como que empeoró la salud de ella cuando la perrita se murió si la perrita se murió y el que ella decía no es mi compañerita nada es triste es triste uno decirle adiós a los a los animalitos domésticos que uno tiene sí pero pero esto es muy realista pero yo dice sí prepárate mira que que el perrito está malo o que el perrito está viejito de cualquier momento y pues no no va a estar nunca preparado pero sí sí entiendo que ya imagínate va para 19 años entonces va para o tiene 19 no en enero en enero cumpleaños 19 tanto tiempo yo sabía que un perro grata ese perro tan chiquito yo pensé que no duraba tanto no no está rompiendo récord realmente no pobrecita la gente que les cuento que me conocen pues de hace años me dice ese perrito vive todavía y la última vez que lo llevaste a cortarle el pelo a no parece de señor si puedes que como fue que te dijo ahí no todavía está vivo tan mal sí pero mira lo bañé y eso tiene una energía y se queda y caminó 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 por toda la casa ya lo pusimos en la camita quedó privado porque comió y todo el baño se bañó queda como unas cuatro horas y otra vez vuelve y se levanta y eso pero si es triste ya verlo casi ahora antes caminaba más ahora duerme mucho y le está ahí acostada y ya uno ve ya le cuesta le cuesta dar pasitos también y bueno yo ahorita se los mostré y estaba más o menos dando bien pero lo acabas de bañar sí la energía pero a veces si está como como muy tembloroso muy así así y débil y débil a veces allá afuera cuando está haciendo popó se ha caído verdad lo hemos visto que se cae así hay veces hay veces que se levanta así así caminando y luego se cae pero ya sea si se arrastra hasta la comida oiga muchachos ya empecé a hacer el pastel azteca pero no les voy a dar la receta porque yo ya he hecho dos veces el pastel azteca paso a paso aquí les he enseñado y es trabajosito entonces me demoraría mucho aquí grabándoles pero así rápidamente mire puse tomate a cocer con un ajo los licué y los colé y lo puse a sofreír en un poquitito de aceite cuando ya estaban hirviendo entonces lo apague y le puse media taza de sour cream de la crema agria en colombia le dicen suero costeño entonces en la sartén freí un poquitito las tortillas que no más se ablanden un poquito las freí dice la receta porque esa receta me la mandaron hace años yo recién casada de méxico una concuñada entonces ya en la receta dice que 10 tortillas pero yo pongo como 14 porque ya saben que aquí somos bastantitos entonces sofreí un poquito de cebolla no más es más pero Gerson no le gusta y este es chile poblano este no pica entonces se tiene que poner así como azar para poderle quitar la pielecita ahora lo pongo en un plástico que sude y la pielecita se quita bien fácil se lava y se desvena y se le quitan las semillas y yo ahorita les enseño cómo se arma ok pero como les parece que apague la cámara que eran como las 11 y media de la mañana que desayuné con Fercho ya me puse a lavar a alistarle loncha a él y todo eso y son las 5 son las 5 de la tarde me puse amigos a editar a grabarles un resultado de unas cosas y sacando unas cosas de navidad yo no sé si ustedes me siguen desde ese tiempo pero déjame yo pongo bien la cámara yo no sé si ustedes me siguen de hace cuánto tiempo pero hace dos años en una navidad yo puse un triciclo y muchos de ustedes me dijeron ay estás llamando nieto eso fue en el 20 diciembre del 20 o sería del 21 bueno no fue la navidad pasada sino la anterior yo creo que sí a lo mejor 21 entonces pusimos un triciclo y todo se acuerda y en el triciclo yo puse varias cajitas y estas fueron las únicas que guardé porque las otras eran grandes y las encontré ahora este dice el amor que pedíamos por el amor y bendiciones lo que pedíamos pues de regalos para que el señor nos trajera y pedía mucho por mis hijos precisamente pedía por eso porque les diera a ellos hijos Maite ya en ese tiempo quería hijos y Fercho y yo orábamos por los nietos y gracias a Dios mira ya vienen dos en camino así que crean amigos en el poder de la palabra en declarar cosas buenas por eso no hay que maldecir ni hay que desear mal a nadie ni hay que decir groserías ni nada porque amigos todo se cumple si uno cree de verdad que sí el poder de la palabra yo me leí un libro hace tiempecitos que es muy bueno que se llama El Secreto y ahí habla precisamente de eso de lo que uno hable cómo se proyecte y todo va a suceder creyéndolo creyéndolo uno así es que amigos ahí está una prueba claro no todo es color de rosa amigos no crean porque a veces en las redes sociales ustedes saben que en no sé TikTok, Instagram, Facebook en las otras uno comparte cositas como alegres que pasó que cumpleaños que una fiesta que un asado que fue a un restaurante que uno comparte esas cositas pero también suceden otras cosas que por eso tienen que venir aquí al canal a ver porque aquí yo pues les comparto mis tristezas y me desahogo y mis alegrías y todo pero por eso les digo que no crean mucho tampoco en las cosas de Instagram y todo eso porque a veces son cositas muy corticas que no uno no puede compartir ahí mucha cosa pero aquí ahora sí lo vamos a prender en medio en la misma sartén la voy a limpiar así un poquitico toda esta grasa y ahí mismo vamos a poner las tortillas van a poner hacia alrededor porque yo voy a ustedes saben hacer varias vamos a ponerle un poquitito de la salsa primero y le ponemos un poquitico de cebolla hago este a este otro como les parece muchachos que cometí un error porque se le ponen maíz y yo compré este maíz es crema de maíz para hacer pan pero amigos uno de mamá que hace uno se defiende en la cocina y inventa con lo que hay lo que hay es con granos de maíz y este es crema de maíz pero que hago ya no tenía yo tiempo de ir al supermercado ahorita así que lo vamos a dejar así esto sabe rico de todas maneras ese es el maíz le van a echar unas rodajitas mira como quedó el chile poblano ya le quité todas las venitas y todo este se come jersey esto esto saben que Gigi y Gerson no comen cebolla y Gigi le gusta la cebolla para cocinar pero ella se la quita dice mami da buen sabor pero no me gusta la textura entonces a esto no se le echa carne solo se le echa queso fresco o si no queso mozarella bueno o el que ustedes usen en Colombia es queso campesino el queso fresco es queso campesino yo le echo unas veces este otras veces mozarella esta vez los voy a malcriar porque tengo aquí un poquito de carne de cerdo y le voy a poner poquito nomás carne de cerdo yo siempre lo hago así sin carne pero yo una vez le eché pollo ay quedó más rico queda rico de las dos maneras queda bueno ya cuando está en la capita le vamos a poner ahora otro poquito de salsa y ahora la otra capa y ya amigos eso es todo esto es muy fácil de hacer lo que pasa es que pues para para hacer el chile y eso pero esto es facilísimo y ya y se deja de pues hervir ahí en bajito calentar y listo y lo que puedes hacer ya cuando esté frito lo partes así a la mitad les vas dando a cada uno con ensalada con lo que ustedes quieran pero yo les doy toda la parte completa mejor ah ustedes se estarán preguntando y Sandy porque está haciendo eso no sé si ustedes vieron los vídeos anteriores cuando fuimos donde Maite y Gerson que ella está antojada dice el bebé está antojado de pastel azteca entonces yo le digo que lo hago y ya 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 le di la receta a la jovencita y no lo ha hecho y ella allá vaya que tiene de chiles y de cosas porque allá hay mucho mexicano donde vive Maite y Gerson venden todo todo si es más ahorita vienen en camino y como les parece que yo les encargué yo no sé si ustedes vieron ese mismo vídeo porque yo les dije que había un supermercadito donde vendían mucha cosa mexicana y les encargué algunas cositas pararon ahí antes de venir acá yo lo hago así como de tres o cuatro vea al final le ponen toda esa salsita ahí y listo después de repente veas así las orejas para atrás y encima de mí tenía ganas de orinar pero no está pero cuando ah ya que fueron al parque de regreso a la casa ay Gerson está muy alto oiga muchachos yo voy a poner un complejo yo esperándolos ustedes vieron como yo hice con mis manitos y con este amor el pastel azteca porque el bebé el bebé está con antojos de pastel azteca todavía todavía y como les parece que cuéntales que en el camino nos topamos con súper arepa me traicionaron amigos yo me comí un patacón y Gertún se comió un pepito y después nos fuimos para acá mi tía y mi tía tenía bueno que paramos primero porque pongo quería hacer tiro al baño paramos en una gasolinera y ella me dice oh mira ve ayer la súper arepa y yo oh my god ve que quieres y después mi primito había cumplido año y mi tía nos había guardado un pasapalo entonces llegamos a que mi tía comer pasapalo y tenía pizza y tenía no sé qué y estoy pero que me cabe agua nada más pero no importa ese pastel azteca yo me lo llevo se lo llevaba mañana en la barriga me lo llevo para mi casa ayer hice las tortillitas así no tranquila que eso no lo requete yo la perdono eso no se va a ver yo la perdono si me trajo el encargo que le dije la mantecaína ah sí la mantecaína traje manteca tres leches brownie yo no sé qué más que olvídate yo te bajo el ay hay que bajar las cosas así sí los perdono papi yo no sé a las mujeres que han estado embarazadas pero a mí este embarazo me ha dado una sed o como dijo mamita dios mío yo me siento seca todo el día todo el día es horrible el más chistoso amigos ay la mamita es terrible cómo les parece que a Maite no le ha dado nada mucho en realidad ni nada de pronto lo que le ha dado es que ha estado un poquito mimada ha estado un poquito mimada y quiere que Gerson la mime o dice estoy cansada y quiere que Gerson la mime entonces cuando fuimos para allá ella estaba hablando con una amiga ¿con quién estaba hablando? yo no sé con quién y le pregunto ah como con con Jenny en serio yo no sé y le digo ¿y a ti qué te ha dado? y contesta mamita ganate joder no pero ya me he jodido casi por lo menos hoy hoy los viernes para mí es fuerte en el trabajo entonces yo sí me canso cada otro viernes o cada 15 días un viernes es bien fuerte para mí pero ya me estoy cansando mucho pero de resto tienes que te va a mostrar un tiktok que le dice ya le dice estoy cansada y el marido le dice ¿y por qué estás cansada? ¿por qué? porque hoy le hice al bebé hoy le hice un órgano y le hice a la piel cita ¿usted le ha hecho eso al bebé? es verdad no y ya lo sentí ya lo sentí por dentro ya lo sentí como en la noche como si fuera un gase pero o sea puedo diferenciar que no son un gase es un movimiento diferente y Gerson me puso la mano y todo a ver si él lo sentía pero no está muy chiquitito pero yo sí lo sentí y tengo esto ya lo tengo durito ya está ahí va a crecer no te voy a hablar mucho porque pero todavía no tengo tanto un poco de disco no pero Gigi y Ana su briga es que son más flacas Gigi tiene más barriga que yo y una amiga que tiene 12 semanas tiene un barrigón y yo me dios miedo ¿dónde está este? pero es que Ana es flaca no y Gigi fue lo que perdió como peso perdió entonces por eso fue que se le venó otra mala barriguita sí y nos hemos reído porque hicimos videollamada cuando estábamos allá en la casa de Gigi y Maite y cómo le parece ahí fue que nos dimos cuenta ella estaba ahí y dijo mire mi barriga amigos y tenía una un jean de embarazo a las 11 semanas yo ni me he comprado uno yo todavía la ropa me queda apretada pero ahí voy mire muchachos por eso es que perdono a la Maite bueno de aquí mire lo que trajo esto es pan dulce mexicano sino que allá hay un pueblito no Paco allá hay un pueblito donde tienen una panadería que no todas las panaderías mexicanas son lo mismo ¿verdad que esta tiene un sabor riquísimo? demasiado muy diferente a veces no lo sabe tan bien y eso para Fercho obleas esas eran porque las que tu mamás era como la bonita era una caja era una caja pero son de esta linda y las dos que quedaban ¿verdad? las conseguimos por ahí en un rincón ¿cómo les parece que les llevé a las muchachas del gimnasio Gerson las Gloria ¿todo ya? me pregunto que las van a pedir por ambas yo no recuerdo cuáles son las Gloria son los dulcecitos que son de leche de cabra con nuez deliciosos riquísimas entonces que donde lo compraban que le dije no esto por allá en un pueblito ahora y media de acá y que decía ah no yo las consigo por Amazon ¿y dónde las compramos? mira el bich bueno aquí también tiene un poquitito de esa misma de ese muy dulcecito yo quiero ver esa silla maságica ay vaya pongala que está buena bueno venga a ver pues los grabo ay yo te quería grabar ahí vea se estaban peleando por la silla y ya llegó Ferchu mirelo está esperando el pastel azteca porque estos niños me hicieron la cirugía y él también bueno voy a ir a calentar chau ¡Suscríbete!